¡Oh! Dirás que es raro y tienes razón De mágico traje al diseñador Artesanos nos crean con papel y caretón Van mezclando animales y alegría y cebollón De la costa en mi cola, alas de dragón Y de búho llevamos este cabezón Unas patas de gallo, no a saber de qué son Espero volar hacia tu corazón Vamos mi gente, esto comienza Baila conmigo nuestra canción Un año soñando y pensando en febrero Termina la espera, febrero llegó Termina la espera, febrero llegó Vamos mi gente, esto comienza Baila conmigo nuestra canción Un año soñando y pensando en febrero Queremos volar hacia tu corazón Queremos volar hacia tu corazón ¡Oh! 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 Latiña ¡Viva, viva, viva! Dentro de un bombo y de unos castillos se esconde un payaso ¡Sin, rom! Que baila y mueve la profeta, se escucha tu aplauso Que trabaja duro con ganas y esmeros Para estar contigo y cantarte el ferrero Dentro de estas caras pintadas se esconde un murguero Un murguero que se deja el alma en cada melodía Disfruta cantando sus letras llenas de ironía Cada noche sueña con este momento Pues los carnavales lo llevan muy dentro Para un murguero el carnaval es más que un sentimiento ¡Murguero, viva, viva! ¡Murguero, viva, viva! ¡Murguero, viva, viva, viva! A ver, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Y lo vamos a hacer de un lado para el otro con las manos A ver, tres Porque no, porque no soy Porque no, porque no soy Porque no, porque no soy Sí, no Porque no, porque no soy Porque no, porque no soy Porque no, porque no soy Sí, no El sí, no está contento El sí, no está feliz Porque por fin otro año te canta a ti Te canta a ti Solo quiero que disfrutes Y que goces como yo Canta y baila con nosotros Buenas noches, buenas noches Qué contentos estamos de estar Un año más por aquí Y nada, desearles Feliz carnaval Y sobre todo A todas las murgas que han pasado durante la fase Las que hoy volvemos y tenemos la suerte de repetir Mucha suerte Y a las que no Que no se preocupen Porque el nivel ha sido Cada vez hay menos cantidad Pero más calidad Estamos de acuerdo, ¿verdad? Más calidad, ¿verdad? Y bueno Vamos con otro primer tema Que todos Ponemos excusas alguna vez No son los que la ponemos alguna vez Lo decimos siempre Al día Decimos y escuchamos 1500 excusas seguramente Algunas serán una excusa verdadera Pero el 90% serán mentiras, ¿verdad? Entonces este tema se titula Pocas verdades Muchas excusas Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Con mi murguita, con sabor Y escúchame el suelo a inventar Vamos de mensajear De algunas obligaciones Y es que también falta la verdad Pues relacionado mal En bastantes ocasiones Todos hacemos lo mismo Ponemos excusas Para no cumplir lo prometido Como varias excusas a la parienta ¡Dum, dum! ¿Cuánto quieres de compra? Si fuera el Barça, vaya jodienda Pero no ofrece eso Pasar la tarde en casa a mi suegra Sin dudas los momentos Dilo para que irá La excusa prima hermana de la mentira ¡Dum, dum! Hay quien poniendo excusas No ha trabajado nunca en su vida Pa' que me entiendan puedo poner ejemplos A que enseguida Sirve cualquier político de la isla Cualquier político de nuestra isla Al final, no ha trabajado atrás ¡Ah! 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 Raro no escuchar a nivel nacional a diario las noticias Que ese aquel robot el otro defraudó y un máster se inventó Y más raro es que no escuchan también las excusas que le pusieron Pa' justificar que no lo hicieron mal tapando la verdad Es para descolonarse Y excusa bondeas y fuentes habrá dicho que las cremitas caminaban Y saltaron a su bolso a ver si su gran cara dura funcionaba Una cárcel de mujeres en lo que pide Iñaki pa' cumplir condena Puso la excusa perfecta soy hombre pa' robar para pagar soy nena La pasión de Pablo Iglesias dice que la compró para guiar a sus hijos Esa excusa no pensaste cuando le diste a otro por hacer lo mismo ¿Cuál será la excusa de esos que con estudios falsos quieren gobernarnos? Y la gente preparada se marcha al extranjero buscando trabajo Un país de banderetas donde la verdad escasea Pero excusas y mentiras todas las que quieran Y vamos un año estudiando del ayuntamiento Una excusa pero yo pienso que ya es puro cuento La raza lo pago porque no tiene interventores No cobran las asociaciones ni los proveedores Clubes deportivos la gente despea In Guamaya hay muchos que siempre plantean Normal que se cansen de la misma excusa Ya desesperado Y la verdad es que 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 Clubes deportivos, la gente del TEA, Ingua falla y mucho, el cierre plantea, normal que se canse, que la misma excusa, ya desesperado. Y la perra papató, para, 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 para. Hay personas que condenan a base de esposa Su manera de ser, su personalidad Su verdadero punto y sus inquietudes Muchas veces oculta por el que dirá Pongo en el proletón, hago se monte el hongo Me parece que quiero otra vez el poder Me parece que quiero otra vez el poder Es una simple cruza, fue más que no ocultar Todo comenzó hace años cuando en el pizafilio Le cogió el gustito al turno con la tunera empezó Ya más tarde ovió una rosa, de su olor se enamoró Pero no estaba contento y trató José un perón Ser alcalde es una excusa, jardinero En tu profesión Excusa, monte el hongo, no pongas más Sabemos que las plantas son tu debilidad Excusa, monte el hongo, no pongas más Porque tú a la alcaldía no volverás Jamás, jamás 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 Lo mejor de ser burguero es cuando llega febrero El concurso y después todo el vacilón Buena excusa la hamburguita para hablar con las pibitas Y quitado la verdad que gano yo Pero te digo una cosa, todo no es color de rosa Que se entiembren los ensayos Que esto todo, que esto está desafinado Y esto más vocalizado A carajo la playita estoy mejor Muchas veces pa' poderme escaguear Una buena excusa tengo que inventar Esta noche no me esperen Tengo que hacer los deberes Hoy no puedo ir al ensayo Que he sufrido y en el mayo Si eso pásame los temas Tengo la rodilla flema Hoy no cojo la trompeta Que tengo que hacer croquetas Te parecerá una excusa Mata carón de medusas No ve porque mi diablo Si tiene el gato con primos Y al veterinario voy pa' acompañar Ninguna suele colar Poca verdad Muchas excusa Para ser un mejor carnaval Siempre ponen excusas No hay dinero, hay poco personal Son alumnas que usan Nuestro concejal Que sea muy poca idea Nuestro concejal El coordinador Que está y se espera Alguien planifica Si es mejor hacerlo improvisado Y si no sale bien Una excusa Y todo arreglado Muchos no dejamos También por esta fiesta Pasa ya De tanta dejadez La concejalía Reúne a los grupos Para que opinemos Tratar un discurso Eso está muy bien Pero no a dos semanas De nuestro concurso Este año no floren Cuarenta reuniones Y pa' todos buscan Hoy las soluciones De casualidad Que cada cuatro años Las filas se ponen Tenemos un coso Desorganizado Y quien lo organiza Ni va disfrazado Después que pasamos Las televisiones Hay poco alumbrado Y ya por la noche Me corto las venas Y para bailar Con los temas Que suenan Es donde han quedado Aquellas canciones De nuestra verbena Hay pueblos que tienen Más cara que falta El grupo de fuera Gajan toda la pasta Y quieren que el amor Gajan democráticos Así por la cara Ya basta de excusas Solo existe una verdad Hay que cambiar Pa' mejorar El carnaval Porque Tarila merece Uno de calidad Muchas gracias Muchas gracias El siguiente tema El siguiente tema Se titula Una canción de campeonato Y la hemos hecho Porque estamos viendo Que en la sociedad Hay competitividad A cada rato A usted no le pasa A lo mejor coge No sé Ahí la señora Que está buscando Ahí algo en el bolso Coge Está sentada ahí Le viene alguien Y se pone No, no Esto es mío Y se pone como Parece que nos Envalentonamos Queremos ser campeones De cualquier cosa Tenga o no O no valor Vale Y también También porque Cada uno de nosotros Cada uno de los que estamos aquí De los murgueros Y de mucha gente O por lo menos El 99,9% De los De los De las personas Cada uno Somos campeones En cualquier cosa Cada uno Estamos librando una batalla Y cada uno Tenemos Muchas responsabilidades Y muchas cosas Y muchos motivos Por los que colgarnos Una medalla Cada uno de nosotros Somos campeones Y así que esta canción Se titula así Una canción De campeonato Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Y la iglesia De lo que sea Tenga uno Valor A toda costa Queremos quedar campeón Viviendo incluso En Facebook Soy un campeón Me dieron cuatro Me gusta Comentar un二 Cuando desdientas Cuida otra vez En el baño al colega en toque Y así disimulando, pide la mirada La tengo más grande que es ¡Sí! Yo soy un campeón Yo soy el más mejor En la punta jugando la ronda Si me siento no me levanta ni Dios No puede la obsesión Por la competición No nos gusta perder ni a las chapas Si perdemos que sea la educación Apoyado aquí en la valla estoy ya No me quedan uñas para chascar Juega el niño pero tenso soy yo Mi niño es un campeón ¡Campeón! Ya le dije que si marcaba un gol Le compraba la P52 El partido empieza Y a rueda el balón ¡Arguito cabrón! No hay falta ser tiro El entrenador Menudo paquetón Cambia otro A mi niño no por Dios Si es el mejor jugador Si fue falta Falta de educación El respeto Usted no te dejó Como este En cada campo verás Padre que no entenderá Que no importa esta asada No hay nivel de ni ganar Se juega pa' disfrutar Si así piensas animar ¡No vayas más! Los murgueros Somos todos Campeones de boca pa' afuera Denunciamos cada año Y justicia que a todos nos queman Las canciones Te cantamos Son un pozo de sinceridad Yo les voy a poner un ejemplo Y verán que es la pura verdad Cuántas letras con lo de la reina Se cargaron la gala a la reina Que no pasa y añora a la reina Nada es un carnaval sin su reina De mujer en la gala a la reina Paso de tropical de borreina Una presentación con la reina Que si una presentación con la reina Que si una gala con la reina Si el año pasado hubo gala a la reina Y yo me pregunto ¿Dónde estábamos todos nosotros? Eso es que tanto reivindicamos Si el recinto estaba así Yo vine pero es que sacaron la foto Cuando crean enal Somos campeones En hipocresía Se escribe pensando en Aplausos ganar Perdemos el culo Por ser campeones Y también perdemos Credibilidad En mi tierra hay deportistas Campeones de verdad Con dedicación y esfuerzo Lo que se propone lograr conquistar No aparecen en portada Y en el marco Y en el as Pero un poco no le falta Y en nuestro cabildo Después de ganar Compotidos Pocos Pueden Cortear Diones morales No hay mejor ejemplo De deportistas Y de superación No tiene límites Le sobran fuego Todo un campeón ¡Oh! En la gimnasia De un parra y zapata Tiene medallas para regalar Todo un respeto Y un fuera de serie En su modalidad Un crack Ahora Merino Junto a José Carlos También ejemplos Dignos de admirar Muchos han ganado Y siempre no han perdido Nunca la humildad Jamás Hemos 80 Gran Raijotabares Que junta toda su tripulación Son cinco veces campeones del mundo Desde aquí les mando nuestra admiración ¡Oh! Si seguimos nombrándonos Termina la canción ¡Oh! Por todo pasará los años Convirtiéndonos Ya por siempre tendrán ¡Sangre de campeón! 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 Para ser campeón Echando fue necesario Ser un gran deportista Salir en los diarios Levantar un trofeo O volcarte en medallas Para ser campeón Para ser campeón No necesariamente Hay que ser empresario Y persona influyente Conducir grandes coches Y tener 20 casas Para ser campeón A vencer en esta vida No hace falta más Poner el corazón Humildad y pasión ¡Humildad y pasión! 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 Bueno, y sin más nos vamos. Y que quede claro que la tengo más grande que la de Rudaski, ¿verdad? ¿Es Rubi? Bueno, sin más la despedida. Todo el mundo la sabe. Feliz carnaval a todos. Nos vemos por las calles. Ojalá que sea con música de verbena, como dijimos en el tema. Y no sea con chimpun, chimpun, ¿vale? Muchas gracias y feliz carnaval a todos. Levántese y la cante. Carmita vino otra vez. ¡Vámonos niños! ¡Arriba! 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 Mente con ilusión, me vuelvo a disfrazar Pinto mi cara y me subo aquí a cantar Pongo eso Cercis, rom, es el barrio Cercis, rom, es cantar lo que siento Cercis, rom, mucho más que una morga Cercis, rom, salir a lugar Solo espero que hayan disfrutado Siempre ha sido esa nuestra intención Es tu aplauso para que el mejor galalón Galalón, mi fuerza yo aquí siempre estaré Ahora canta conmigo Cercis, rom Cercis, rom, es cantar lo que siento Cercis, rom, mucho más que una morga Cercis, rom, mucho más que una morga Ya se van sin flores, ya se van Ya se van sin flores, ya se van